Ok, hoy encontré en Gevotalk otra persona preguntando cómo responder esto. Me pareció interesante. Está preguntando cómo se llenan estos dos espacios donde está escrito estos dos espacios en Q y Q. Y alguien ya le dio una respuesta. No dándole la respuesta entera, sino que dándole la dirección en general para que el estudiante pueda terminar, completar el ejercicio. Ok. Entonces lo que dice aquí es, dice... Es el profesor Kim. Soy Jenny, del tercer año. Le contacto por la cita el viernes, pero probablemente ocurrió algo que no va a permitir que la cita ocurra. Disculpe, disculpe por casualidad, y probablemente va a pedir otra hora, ¿no? Apreciaría mucho una respuesta. Y eso es lo que recomiendo el... Claro, claro. La persona. Entonces, aquí la persona que hizo la pregunta escribió estas dos oraciones. Entonces, aquí ocurre algo interesante. Aquí ocurre algo interesante. Que es... Es algo... Típico, creo que ocurre... Fuera de Corea. Que es cuando la persona necesita cancelar una cita. La cita da una explicación que demuestra que la razón por la que tiene que cancelar o re-re-re-re-re-re-re-acomodar la cita No es una... ¿Cómo se dice? No es... Un pedido frívoro. Donde que... Tiene una razón válida para pedirlo. Y lo describe en detalle. Esto va a quedar actuando aquí. En Corea, creo que generalmente no se hace. No sé por qué la gente lo hace así. Primero, primero corrijamos esta oración. Primero corrijamos la esta oración. Entonces, en este caso dice... El viernes nuestra madre va a tener una operación y no voy a poder ir. Entonces, aquí hay dos problemas. Uno es que este verbo está usado de forma declarativa. Y eso en general no se usa. Porque, supuestamente, la razón por la que estamos mandando el email es porque el profesor tiene la autoridad para decir... Aunque no sea real, pero en esta relación del email se le está dando al profesor la autoridad para que decida si vamos a cancelar o no y todo eso. Por eso estamos diciendo muchas disculpas, etc. Entonces, este verbo, hay cualidad, tiene que usarse de una forma... Como un pedido. Como un pedido o como... Como un... Pregunta una posibilidad. Vamos a escribirlo así. Entonces... Creo que no voy a poder ir. Y eso es simplemente una manera más... ¿Cómo se dice? Polite. Más respetuosa de pedir la prórroga. En vez de decir no voy a poder ir, decir creo que no voy a poder ir. Es menos declarativo. Y le transfiere la autoridad a la persona a la que le estoy pidiendo. Lo otro... La otra manera que podríamos poner es... Al corazón. Podríamos postergarlo como una pregunta. Y también es otra manera en que estamos suavizando la especie. Lo otro es el resto de la oración. Que no está bien formulado. En general está bien la estructura en general. Pero... ¿Cómo lo corrigimos? Sería... Cron B. No es necesario mencionar viernes. Solo es necesario mencionar viernes. Si es que no es obvio. Pasar en el contexto. Pero aquí en la oración previa. Ya mencionamos viernes. Entonces... Es obvio que... En un... En un... En un contexto de habla coreana. Que es viernes. Así que... Es bien omitimos. ¿Dónde? ¿Uri? ¿Omoni? ¿Oi? ¿Susul? ¿Yu? ¿Opchao? ¿Susul? ¿Opchao? No es un poco abruzco. Ah... Ah... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Opchao? 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 mostrar otras combinaciones como las que mencionaba. Por ahora se muestre, grande Uri Amoni Esusirchenkapsasimita. Ahora, esa es la oración. Ahora, si tratáramos de preservar esta oración original tan, lo máximo posible sería grande Uri Amoni Uri Esusirchenkapsasimita. No, no es Vokalkot. Porque si uno dice Vokalkot, Vokanda, suena como que uno se está refiriendo a un lugar físico que está distante de mí, tanto como del profesor. Pero, pero en la oración previa, donde dice Vokalkot, suena un poco a que se van a juntar a la oficina del profesor, pero quizás no es en la oficina, quizás como un café o la biblioteca, creo que no necesitaré corregirlo, creo que está bien. Ahora, culturalmente, como la había tocado hasta el comienzo, culturalmente muchos coreanos encuentran que describir a este nivel de detalle las circunstancias que lo llevan a uno a tener que cancelar. Es como un Adenungol. Como que a nadie le interesa, a nadie le interesa qué problemas de personas tengo y no tengo que andar dando, no tengo que dar el dolor de cabeza a la gente sin que ellos lo pidan. Entonces, típicamente, lo que los coreanos escriben es Y uno típicamente podría decir Entonces, típicamente ponen Ah, pero es que ocurrió una situación personal. Y nunca describen cuál es la situación personal, no sé por qué lo hacen. A mí me gusta relacionarme con esto porque yo no sé mi socialización en Corea, pero yo sé que muchos coreanos escriben así, no sé, y siempre cuando los coreanos que se habían socializado en Corea venían a Estados Unidos, siempre escribían así. Era muy difícil comunicarse porque a menudo omitían los detalles y creo que pensaban que esa era una forma de, y ellos, una forma de serie de costumbre de los petos. En todo caso, y ponen, hacemos el adjetivo urgente, entonces tengo una situación personal urgente, no voy a poder ir. Entonces, esa sería la sugerencia. Esto es el ajuste cultural. Ahora, la oración previa. No sé si estoy diciendo demasiado aquí, pero la oración previa tampoco me convence, eh. La cual es parte de la pregunta, no es parte del... La parte que me parece un poco irrelevante es... Esta parte me parece un poco irrelevante. Aunque no sé, creo que la razón que este verbo se usa... ¿Es irrelevante? Es irrelevante porque la oración que continúa después de esta oración es inmediatamente sobre el asunto de que se van a ver y que va a tener que cancelarlo. Y aquí introducimos el asunto diciendo, le escribo porque nos habíamos acordado juntarnos. Aunque creo que puedo entender que después de escribir hasta aquí, después de escribir esta sección, y uno piensa, ok, ¿cómo lo termino de una forma que se rota? No hay una manera simple. Yo lo escribiré así, soy... Y con... Y con... Y con... Y con... Y con... Y con... Te... Así lo escribiría yo... Eh... Uniendo las oraciones, convirtiendo el CronD... A... Metiéndolo al verbo... Combinándolo con el verbo aquí En T... Eh... ¡Ahhmmmm! no es esencial, creo. Está bien. Ok. Ah, lo otro es culturalmente si mi mamá tiene una operación eso es algo bien importante y bien grave. No es necesario disculparse, creo. Porque el hecho de que la mamá tenga una operación, uno no tiene control sobre eso. Onda que, no sé, si... me quedo dormido o tengo que ver a otro profesor, si es algo que está en mi control. Ahora, si la cita era algo difícil de obtener. Onda que el profesor es internacionalmente famoso, el que no tiene mucho tiempo, el que le hizo tiempo... O que quizás la cita no es algo relacionado a la universidad, sino es, por ejemplo, para introducirlo a un trabajo, no sé, etc. A una compañía para que obtenga trabajo. No sé si este es el nivel... ¿Qué? Dejémoslo. Dejémoslo. Pero si uno va a mencionar explícitamente que mi madre va a tener una operación, yo creo que sacaría esto completamente. Ahora, vamos a seguir con la parte de donde pedimos la cita alternativa. Típicamente, lo que la gente escribe en esta parte es y inmediatamente ofrecería una hora concreta o un periodo de tiempo durante la cual se le posee. Por ejemplo, ¿Hocsí 다음 주 중으로 넣 Así Esta es demasiado americana. Demasiado como forthcoming. Y aquí podemos darle incluso más autoridad al profesor y decir Ok, es que sería la manera más vaga y que le da la mayor cantidad de flexibilidad al profesor, para que el profesor proponga una hora alternativa. Pregunta, ¿podemos hacerlo otro día? La otra que pensé es, ¿podríamos hacerlo otro día, la próxima semana? Yo creo que la próxima semana le da más información al profesor, diciéndole, bueno, yo estoy disponible la procesión. Ahora, aquí escribimos, Este verbo, isuseo, no está en concordancia con el resto de las oraciones en este email, porque en este email, todas las oraciones están terminando con hamida. Entonces, este verbo también tiene que estar en concordancia, diciendo hamida. Entonces sería, Y ahora, Ah, la razón que está pidiendo miércoles es porque el hermano se va a encargar de la madre ese miércoles. Esa es la cosa que está ocurriendo aquí. Ah, ahora entiende esta oración, porque no entendí esta oración, no se entendía. Este verbo está muy mal formado, pero no, ok. Entonces, si uno está diciendo, Creo que esta oración tenemos que modificarlo diciendo, À lo queenga soberaní, Otra de la madre ese miércoles es muy bien九o TMI. ¿Cómo lo podemos abreviar? Onda, los coreanos que no viera esta oración pensaría ¿Por qué le estoy dando información? ¿Por qué estoy malgastando el tiempo del profesor obligando al profesor a leer información que no necesita saber para hacer su decisión sobre la cita? Creo que eso da menos detalle e indica que la razón que los otros días de la semana no están disponibles es porque yo voy a estar en hospital cuidando a la madre Entonces, creo que comunica el mínimo detalle y solamente lo estrictamente necesario para decir lo otro día es imposible, señor porque tengo que estar en hospital porque ya comuniqué que la madre tenía una operación Y aquí dice aparte ese es el güey aparte del miércoles yo estoy a cargo de cuidarla y no hay que decir madre porque es obvio que estamos hablando de la misma madre que la única persona que mencionamos en este email que está en el hospital Ahora si es que decidimos que no vamos a si es que decidimos si es que si es que si es que decidimos que no vamos a mencionar el hospital y la madre que dice que es un asunto personal Teníamos que modificarlo diciendo ¿Obsi suire shigani peshinnika? ¿Peshinnayo? creo que también puede ser ¿Peshinnika? ¿Peshinnayo? pero tu deseo está como demasiado lejos del del nivel de formalidad que estaba usando de las obras en las primeras pero ¿Peshinnika? 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 Ok, esta es una oración alternativa Donde si es que el escritor Decibe no comunicar Que la madre está hospitalizada Es decir, que insaya y todo eso En ese caso No podríamos decir Que tengo que ocuparme la madre Porque en ese caso No hay suficiente contexto Así que lo cambié a esto Aparte de ese día Obviamente aquí el contexto dice El miércoles Aparte de ese día A causa del asunto personal que mencioné Eso es el Yayoi Este Yayoi es una expresión Literaria No se usa en el habla En el habla, se usa más En los En el teatro Las novelas Pero en este caso No encuentro una palabra más apropiada Para Porque queremos decir Cualquier otra alternativa Suena raro Creo que Insa Jung Suena Creo que Yayoi Insa Jung Temune A causa de ese asunto personal Voy a tener que Mantener mi puesto en el hospital Mención del hospital Es Imprescindible en este caso Porque suena demasiado raro Que voy a estar Amarrado a algún lugar físico Seis días de la semana Es demasiado raro Entonces necesitamos mencionar Que es un hospital Como El mínimo Nivel de detalle Que necesitamos dar Para que El profesor No Supuestamente Pierda tiempo Pensando sobre mi situación Entonces Ese sería Una opción Ok Entonces Ese es Analisis Ok